Yo tampoco creo que tengan ahí 5 chicas para vibrar solo Bueno, pero bueno, vamos a entrar Sería muy random eso la verdad, eh Sería muy random, ¿no? Vale, grabo, ¿no? ¿Pero puedo jugar en? Mamá que este tiene la interna, eh ¿Está oscura? Va saliendo, va saliendo No hay puerta No hay puerta Corre Otra vez estamos en el mismo sitio, tío Corre Tengo que salir de aquí, así, tío Tengo que salir de aquí no es tu brazo Tengo que salir de aquí, no es tu brazo Gracias por ver el video. 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 Gracias.